Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Nos da muchísimo gusto verlos a todos. Es un gran placer ver a tantos rostros reunidos aquí virtualmente en esta noche, que es el inicio de nuestros ejercicios cuaresmales, ejercicios espirituales de la cuaresma de este año 2021. Yo soy Rocío González de la Oficina del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Santa Fe y esta noche tengo el privilegio de darles la bienvenida a nombre de la Arquidiócesis de Santa Fe. Le invitamos nuevamente a todos a crear una comunidad virtual esta noche. Sabemos que estamos todos en casa, pero podemos ser una comunidad de todos modos. Les pedimos participar plenamente de la reflexión que vamos a tener esta noche. Y ahora, para iniciar la primera sesión, presentaré a nuestro nuevo, a nuestro guía de esta noche. Aunque muchos de ustedes ya lo conocen desde hace tiempo, hay quienes todavía no lo conocen, así que brevemente les hablaré de él. Fray Efren es Fray Efren Quintero es su nombre y él es originario, nada menos, de San Miguel de Allende, Guanajuato. Fray Efren es parte de la Orden de Frailes Menores, la orden religiosa que la mayoría de nosotros conocemos cariñosamente como los frailes franciscanos. Fray Efren entró al noviciado en el mes de julio de 1996. Un año después, en julio del 97, hizo su primera profesión de votos y su profesión solemne la hizo el 9 de enero del 2004. Fray Efren cuenta con un extenso conocimiento y estudios en materia teológica. Cuenta con una maestría en divinidad a través de Oblate School of Theology en San Antonio, Texas, y otras dos maestrías, una en sagradas escrituras y la otra sagrada liturgia. Ambas a través de Catholic Theological Union en Chicago. Esta es una trayectoria impresionante para un hombre tan humilde y a la vez tan impresionante. Es un orgullo tenerlo entre nosotros durante estas noches y nos complace en verdad, presentarlo ante ustedes. Fray Efren Quintero, gracias por aceptar esta invitación y démosle ahora todos juntos una bienvenida virtual a Fray Efren con nuestras manos arriba. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Rocío. Muchas gracias por la invitación. Entonces, los invito a que nos dispongamos a iniciar. En alguna de las pantallitas está expuesto el Santísimo. Ya el Santísimo Sacramento está en la custodia. Entonces, estamos ante la presencia de Jesús sacramentado. Y este, yo sé que hemos tenido un largo día, hemos estado con cosas del trabajo, con cosas de la familia, y este, y traemos, andamos inquietos, verdad, regularmente terminamos inquietos de lo que haya sucedido en el trabajo, lo que haya sucedido en la, en la, en la familia, o cualquier alguna otra preocupación que tengamos, o alguna inquietud que esté, que esté en nuestra mente o en nuestro corazón. Entonces, este, yo quiero invitarlos a iniciar este momento de oración y reflexión, aquietando nuestro cuerpo y aquietando nuestra, nuestra mente. Y eso lo vamos a hacer. Yo les pido que en la, en sus casas, escuchen los cantos, escuchen la oración, y traten de meterse desde, desde sus hogares, aunque no sea en presencia, no sea algo personal, presencia personal, pero en esta presencia virtual, vamos tratando de, de, de meternos en este momento de oración y reflexión. La, la, lo que el programa que vamos a tener hoy, es de que hoy vamos a iniciar con una oración, este, con una hora santa que escribió una mística mexicana que se llama Concepción Cabrera de Armida, y este, sus, sus, sus horas santas están llenas de misticismo, y voy a iniciar con eso, y luego después de esa breve, de ese breve momento de oración, voy a pasar a, a la, a la reflexión. Entonces, los invito a que nos dispongamos, a que soltemos nuestro cuerpo, a que soltemos nuestros brazos, nuestros hombros, y respiremos profundamente, y iniciemos nuestro encuentro con Dios, con estas palabras. Yo voy a cantar este canto en inglés, pero, este, me imagino que muchos entienden el inglés, pero a los que no, no, no entienden las palabras que voy a estar diciendo, es de que, dice, dice el canto, mi alma descansa solamente en Dios, y mi salvación viene de él. Eso es lo que vamos a estar cantando, y lo vamos a estar cantando en forma de ejaculatoria, repitiendo la ejaculatoria, repitiendo la ejaculatoria, tratando de meter nuestro espíritu, tratando de meternos en esta oración. Mi alma descansa solo en Dios, y mi salvación viene de él. Mi alma descansa solo en Dios, y mi salvación viene de él. Amén. 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 My soul is at rest in God alone. My salvation comes from God. My soul is at rest in God alone. My salvation comes from God. My soul is at rest in God alone. My salvation comes from God. My soul is at rest in God alone. My salvation comes from God. My soul is at rest in God alone. My salvation comes from God. Amen. Adentro, voy a sugerirles el siguiente pasaje, que es del Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículos del 39 al 46. Y el contexto de esta lectura es de que está Jesús con sus discípulos terminando la última cena. Terminan la última cena y van en dirección al monte de los olivos. Van al huerto de Getsemaní. Salió Jesús y como de costumbre fue al monte de los olivos. Los discípulos le siguieron. Llegado al lugar, les dijo, pidan que no caigan en tentación. Se apartó de ellos como a un tiro de piedra y puesto de rodillas suplicaba diciendo. Padre, si quieres aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que lo confortaba y sumido en agonía insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Levantándose de la oración, vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza y les dijo. ¿Cómo es que están dormidos? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Ignacio de Loyola sugería que la imaginación era un don de Dios. Y que teníamos que utilizarla incluso en nuestros momentos de oración. Entonces, esta mística de la que les hablé al inicio, Concepción Cabrera de Armida. Nos pide que para esta hora santa que vamos a iniciar, nos imaginemos ser la peña, ser la roca en donde Jesús agonizante se reclinaba. Y que nos imaginemos ser la tierra que les sostenía empapándose en su sangre. Pongámonos entonces en la presencia de Dios. Adorémosle. Yo te adoro, Dios mío, con todo el afecto del que soy capaz. Humildemente tiendo mis manos hacia ti, pidiéndote un rayo de tu luz para mi entendimiento, y una brasa de tu fuego que purifique mi corazón, para que todo en mí, perdido en ti, te dé gloria en esta meditación, y venga tu gracia a mi pobre alma. Amén. La petición que haremos en este momento de encuentro será que pediremos con toda el alma, conmovernos hasta lo más íntimo, al contemplar el verbo hecho hombre en semejante humillación. Y el fruto que pediremos de esta oración será que no querer amar de hoy en adelante, sino las humillaciones y el dolor. Punto primero. ¿Qué es lo que ocasiona esa agonía que veo? Ay, tan retratada en tu semblante. Oh, hijo, la vergüenza de las vergüenzas al verme cargado con todos los pecados, ante el acatamiento de mi padre. Eso ha sido mi vida, 33 años llevo de lucha por bloquear al mundo, por cubrir lo incubrible ante la vista de mi padre, con mi inocencia y con mi dolor. Hoy no puedo más, y antes de morir, quiero enseñar por unos instantes a todos los siglos el peso que desde el momento de la encarnación me oprime y que el poder de la omnipotencia no ha dejado traslucir. Corre hoy mi sangre empapando la tierra para purificarla. Mi alma, triste hasta la muerte, se esconde entre esta cueva, envuelta en los pliegues consoladores de la oración, buscando fortaleza. Pero mira, no tengo un corazón que vale una hora con quien ha consagrado todos sus desvelos a salvarlo. Señor, Señor, presa del dolor, caigo a tus plantas ofreciéndote mis brazos para sostenerte. ¿Cuántas y cuántas horas en mi vida no tan solo no he velado acompañándote, pero ni siquiera he pensado en ti? ¿Cuántas hay han volado sin sacrificarte mi sueño, mis gustos y comodidades? Solo te contemplo en el huerto material, pero más solo aún en el huerto de mi corazón tan árido, tan espinoso, tan helado, tan duro, tan lleno de sí mismo. Oh, Jesús, Jesús agonizante, perdón, perdón de hoy en adelante. Esta alma no quiere ya dormir en su sensualidad, sino velar y amar constantemente para consolarte. Punto segundo. Persevera Jesús en la oración, pero entre qué luchas, desolaciones, desamparos y tremendas purificaciones, no en él que nada tenía que purificar, sino en mis pecados que los iba nublando hasta borrarlos con su sangre uno a uno. Comparadas además tantas gracias, gota a gota, moneda por moneda, diré quizá mi vocación. Sufre Jesús decepciones de los que más amaba, de los que eran su esperanza y su todo en la tierra. En esos instantes de suprema angustia, nadie le comprendía, solo su madre, pero estaba tan lejos. Con el peso de la soledad que es horrible, sin más compañía que los millones de tremendos pecados que lo ahogaban. Con los míos, tantos hay que prensaban su corazón con el peso de la divinidad ofendida. Con la ingratitud de miles de almas que pasarían por el mundo, colmadas de beneficios, sin conocer ni agradecer el anonadamiento de todo un Dios por amor. Esto, esto formaba en Jesús el mayor martirio en la delicadeza de su corazón. Y yo riendo, y yo pecando, y yo en vanidades, pasatiempos y en lecho de rosas, despreciando y aún pisoteando, oh Dios míos, los suspiros, las lágrimas, las agonías y la sangre del verbo hecho carne. Que en el silencio y en la oscuridad expiaba mis crímenes y me compraba un cielo. Es posible, ingratitud debería ser mi nombre. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, nada te espante. Solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene. Nada te turbe, nada te espante. Nada te turbe, nada te espante. ¿Quién a Dios tiene? Nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios bastó. Nada te turbe, nada te espante, ¿Quién a Dios tiene? Nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios bastó. Punto tercero. Todo lo exterior amargaba a esa azucena de Belén, pronta a troncharse en el calvario. Pero lo que mataba a aquel corazón que se revolvía espinado y desangrado dentro del pecho, lo que oprimía con angustia indecible aquellas delicadas fibras, era, ay, ver a su padre ofendido, a la divinidad ultrajada, a los hombres ciegos olvidando los beneficios y labrándose voluntariamente su desgracia. Entonces se traslució, repito, algo de aquel martirio cruel pero interno que nos redimió en una oculta y silenciosa de la que nadie excepto María se había dado cuenta. Entonces comenzó a brotar la sangre hilo a hilo y a correr y a empapar aquel cuerpo virginal hasta mojar la túnica y aún la tierra. Esa sangre clamaba misericordia, rompiendo la justicia, y así empapado Jesús en el precio de mi rescate, cayó al suelo en el colmo del dolor, más no para buscar alivio, sino para cubrir la entrada del infierno con el verbo hecho carne y con los brazos en cruz. El cielo y el infierno se estremecieron entonces, Y yo, ¿qué hago? ¿Qué pienso? ¿Qué siento? Ante este cuadro desgarrador cuya causa son mis pecados. Contemplo, contemplo, conmovido, aterrado de mi maldad, y lloro, y se me parte el alma, y no me atrevo a interrumpir aquella escena de dolor, aquella lucha entre Dios y el pecado, aquel silencio que me hace estremecer porque esto le toca a un ángel. Bebe, le dice el ángel, presentándole el cáliz de todos los dolores. Padre, dice Jesús mirando al cielo con sus ojos cuajados de lágrimas, Si es posible, pase de mí este cáliz a todas las almas amantes. Quiero convidarlas a esta agonía. Yo quiero que me ayuden a comprar el cielo para tantas almas con esta moneda del dolor. Si es posible, es decir, si son puras, si aman la cruz, si conocen al verbo y se enamoran de él, si me corresponden, convídalas a este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese era el grito del amor del corazón de Jesús en la quinta esencia del dolor. Bebe, bebe, le repitió el ángel, poniendo el cáliz en sus divinos labios. Y Jesús pensó en los corazones que en el porvenir sufrirían con él y por las mismas causas en una alianza de amor que le daría mucha gloria al verbo divino y bebió anhelante hasta las heces. ¿Y qué encontró este lirio ensangrentado? Encontró los santísimos efectos del dolor por un fin de caridad, por amor. Sintió la fortaleza que este acto comunica en toda su plenitud y levantándose vigorizado y fortalecido, enjugó sus lágrimas, sonrió a la cruz y salió valeroso y contento a encontrar el dolor. ¡Qué lección! ¡Qué caridad! ¡Qué fines de amor! ¿Qué le diremos hoy sus hijos, los hijos del verbo crucificado? ¡Ah! ¡Pues que venga ese cáliz, el martirio que le plazca! ¡Que pisaremos sus huellas! ¡Que lucharemos con valor! ¡Que moriremos por su gloria transformados en él por amor! ¡Amén! Con Jesús y María, en el silencio del alma, todo de amor y gratitud. Ahora los voy a invitar a un momento de adoración. Las palabras que vamos a decir son, Te adoro, Señor. Pero son en latín, pero significan, te adoro, Señor. Y vamos a entrar en esta faculatoria, repitiéndola y pensando en lo que acabamos de escuchar. Adoramos. Adoramos te, Dominio. Adoramos te dominó. 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 En el huerto de los Olivos. En el huerto de Getsemaní. Voy a volverles a leer. La cita. Que les estoy sugiriendo para este momento de reflexión. Salió Jesús. Y como de costumbre, fue al monte de los olivos. Los discípulos le siguieron. Llegado al lugar, les dijo, pidan que no caigan en tentación. Se apartó de ellos como un tiro de piedra y, puesto de rodillas, suplicaba diciendo, padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que lo confortaba y, sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Levantándose de la oración, vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza y les dijo, ¿Cómo es que están dormidos? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. Y sumido en agonía, insistía más en su oración. Sumido en agonía. ¿Qué quieren decir estas palabras? ¿Qué quiere decir sumido en agonía? Bueno, la palabra agonía no describe únicamente la intensidad del sufrimiento de Jesús, sino que también describe su disposición, su preparación para entrar a la dolorosa misión que le estaba esperando. Es muy importante decir que en el tiempo de Jesús, la palabra agonía tenía un doble significado. Aparte del significado obvio de la palabra, también se usaba para referirse a la preparación que un atleta tenía antes de entrar a la arena, antes de entrar a la competencia. En ese tiempo, el atleta se preparaba para su competencia, primero ejercitándose intensamente. Hacía un ejercicio intenso para entonces empezar a sudar. Y era ese sudor, ese sudor de ese ejercicio intenso a lo que se le llamaba agonía. Y este calentamiento que él hacía, que el atleta hacía, era con la idea de que produjera en el atleta una emoción excitante, una emoción nerviosa, un estado de agitación que entonces lo iba a ayudar a concentrar y a preparar su energía y sus músculos para el rigor que la esperaba. Cuando yo estaba en el seminario menor, en la preparatoria, nosotros teníamos encuentros deportivos con otras instituciones de ahí de la misma ciudad. Y nuestros máximos rivales, o al menos a quienes nosotros considerábamos nuestros máximos rivales, eran a los seminaristas del Seminario Mayor Diocesano de la diócesis de Zelaya. Y los consideramos nuestros rivales porque siempre nos ganaban. Una de las cosas que yo me acuerdo en nuestros encuentros deportivos era de que nosotros siempre entrenábamos como unos 40 minutos antes del partido. Y no porque no entrenáramos semanas o meses antes, sino que el día a la hora que íbamos a tener el encuentro, 40 minutos antes hacíamos este calentamiento del que está hablando esta descripción de la agonía. Yo recuerdo que después de media hora de calentamiento, entre comillas, ligero, lo último que hacíamos era lo que se llamaba, o yo no sé si ustedes sepan, se llamaba el suicidio. Que es correr de la orilla de la cancha al punto en donde se tiran los, esto era básquetbol, del inicio de la cancha a donde era el área de tiros y luego nos regresábamos al inicio de la cancha. Y luego corríamos a media cancha, nos regresábamos al inicio, corríamos hacia el punto de tiro del equipo contrario y nos regresábamos. Y luego corríamos a toda velocidad hasta el otro lado de la cancha y a eso le llamábamos suicidio. Y eso siempre lo hacíamos antes, después del calentamiento ligero, entre comillas, y eso es lo que hacíamos al último. Nosotros siempre le reclamábamos a nuestro entrenador, que era un fraile, le decíamos, es que estos suicidios nos van a terminar y no vamos a jugar por tanto cancha. Entonces decía, no, decía, este suicidio es el grito de guerra, nos decía. Luego después de que terminábamos este famoso suicidio, nos hacíamos bolita, el entrenador nos daba ánimos y al último siempre nos decía que gritáramos lo más fuerte posible para intimidar a nuestros adversores. Y eso hacíamos. Y la verdad es de que esta descripción que nos da aquí, este, de qué era en agonía, eso fue lo que me recordó. Este, nos ejercitábamos a una intensidad, este es lo que llamábamos suicidio, para que empezáramos a sudar. Y a esto a lo que le llamaban agonía. Y luego este calentamiento producía en nosotros esa emoción excitante, ese estado de agitación, esa emoción nerviosa que nos ayudaba a concentrar y a preparar nuestra energía y nuestros músculos para el rigor que nos esperaba. Y esa es precisamente la imagen que el evangelista quiere que nosotros entendamos de Jesús cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní. La energía, la agonía a la que se refiere este evangelista es exactamente el equivalente al calentamiento que un atleta tiene antes de entrar a la competencia. Esta agonía que Jesús experimentó en el huerto de Getsemaní produjo en él un estado de agitación emocional, espiritual y física que lo preparó y lo enfocó para que entrara a su misión. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos decir que nos enseña Getsemaní? ¿Qué nos enseña? Bueno, pues nos enseña que para entrar a la arena espiritual también se tiene que tener un calentamiento apropiado. Entrar sin calentamiento a la arena espiritual es tan peligroso como entrar sin calentamiento a la arena normal de los atletas. No podemos pasar del miedo a la arena espiritual sin haber tenido antes un calentamiento, sin haber tenido antes una agonía. No podemos pasar del estar hechos bolita frente a la incertidumbre a dar el salto de fe al vacío sin antes tener un calentamiento, sin antes haber experimentado esa agonía. No podemos pasar de estarnos mimando a nosotros mismos, de pasar de estarnos mimando al autosacrificio sin antes tener este calentamiento espiritual, esta agonía. Para entrar en la arena espiritual, que es la arena en donde el ego es relegado a la periferia, debe de haber primero un calentamiento, debe de haber primero una agonía que nos haga pasar por un sudor con dolor que anticipe lo que vamos a enfrentar. Si no hacemos esto, nunca podremos vivir la radicalidad del evangelio. Si nosotros no nos preparamos, no tenemos esta agonía para entrar en la arena espiritual, nunca vamos a poder vivir la radicalidad del evangelio. Siempre seremos discípulos mediocres, miedosos al esplendor de la verdad. Hay una autora canadiense de nombre Mary Joy Lady que decía esto, decía ella, que en cualquier situación, en cualquier situación, pero especialmente en las que el miedo domina, dice, tenemos que elegir siempre vivir en la resurrección, tenemos que elegir siempre la verdad, la integridad, el deber, vivir en la resurrección. ¿Qué significa esto? Bueno, pues la misma autora lo aclara diciendo que vivir en la resurrección, o sea, vivir eligiendo siempre la verdad, la integridad y el deber, vivir en la resurrección, decía ella, es decidir morir antes de morir. Y déjenme les explico paso a paso cómo es que esto sucede. Imagínense primero ustedes una situación en la que el miedo domina. Piensen en alguna situación en su vida en donde el miedo domina. Imagínense, por ejemplo, el miedo que uno tiene a los cambios que uno tiene que hacer para salir de una adicción. O imagínense el miedo de recaer en una adicción que estamos tratando de dejar. Imagínense en ese miedo. Imagínense en el miedo que, en el miedo a perder la hombría por ceder un poco de control a mi esposa o por ceder un poco de control a mis hijos. Imagínense el miedo a la soledad y al silencio cuando, cuando los identificamos como, como cosas que taladran mi ansiedad, como cosas que taladran mi intranquilidad. El miedo a la soledad y al silencio. Siempre andamos poniendo la televisión, el radio. Siempre queremos ruido. Nunca nos gusta estar solos porque nos da miedo la soledad y el silencio porque taladran, taladran mi ansiedad, taladran mi intranquilidad. Imagínense, por ejemplo, el miedo a reencontrarse con las heridas que dejamos para después. Imagínense el miedo a procesar los daños que dejamos sin resolver. Imagínense el miedo a lo inadecuado que puedo ser para el ministerio que me están pidiendo que haga. Imagínense el miedo a perder mi tiempo ayudando o involucrándome con gente necesitada, pero que no conozco. Como por ejemplo, cuando vamos en la carretera y vemos a alguien ponchado y no más por no, 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 por no perder el tiempo, porque no queremos involucrarnos. Simple y sencillamente nos da miedo y nos vamos. Imagínense ese miedo. Imagínense el miedo al discipulado radical. Lo que decía esta autora canadiense es que si no decidimos morir antes de morir, si no elegimos vivir en la resurrección, si no nos decidimos por la verdad y la integridad y el deber, entonces nuestro instinto de preservación, nuestro instinto de autopreservación siempre nos llevará a elegir nuestra seguridad y nuestra comodidad por encima de todo. Nunca podremos hacer nada porque nuestro instinto de autopreservación siempre nos va a llevar a elegir la seguridad y a elegir la comodidad. Por lo tanto, si no decidimos morir antes de morir, si no elegimos vivir en la resurrección, nunca vamos a hacer absolutamente nada. Hay veces que nosotros pensamos que elegir no morir es elegir la vida y la verdad es de que eso es una mentira. Elegir no morir no siempre significa elegir la vida. Si no veamos cómo lo hizo Jesús. En el huerto de Getsemaní, Jesús tomó la decisión de morir antes de morir y eso fue precisamente lo que lo preparó para lo que le esperaba. Por lo tanto, cuando Pilato le dice a Jesús que él tenía el poder para soltarlo o él tenía el poder para crucificarlo, Jesús le responde ciertamente, le dice tú no tienes ningún poder sobre mí. Nadie me quita la vida. Yo la doy voluntariamente. Lo que está pasando en esta escena es de que Pilato está amenazando de muerte a un hombre que ya está muerto. Jesús en su agonía había elegido morir antes de morir y eso le había preparado para lo que fuera. Algo muy similar a esto le pasó a San Oscar Romero del Salvador que fue martirizado en 1980. San Oscar Romero había sido nombrado obispo de San Salvador y la razón por la que había sido nombrado arzobispo de San Salvador era porque era un hombre muy quietecito, era un hombre quieto, alguien que iba a proteger el estatus quo, alguien que parecía iba a elegir la autopreservación antes que el conflicto, era un hombre bueno, era un hombre tímido, era un hombre miedoso, justo lo que andaban buscando en ese momento. Sin embargo, cuando se encontró con el pobre, cuando se encontró con todos estos pobres y se dejó evangelizar por su verdad, en ese momento San Oscar Romero experimentó una cierta agonía y cada vez que se involucraba más con los pobres le quedaba cada vez más claro que se había embarcado en un camino que terminaría en un fuerte choque y que lo forzaba a elegir entre alejarse de la verdad para salvar su vida o proclamar la verdad y perderla. Es obvio que esta agonía, que este calentamiento, lo hizo sudar gotas de sangre, las cuales calentaron sus músculos espirituales. Cuando San Oscar Romero decidió decir la verdad, aseguró su propia muerte, a la cual ya se había él preparado en su agonía. Él ya había decidido no obedecer a su instinto de preservación. Él ya había optado por no obedecer a su instinto de autopreservación. Hay veces que para elegir la armonía, tenemos que aceptar primero la oposición. Hay veces que para elegir la salud, tenemos que aceptar primero el dolor. Hay veces que para elegir la seguridad, tenemos que aceptar primero el miedo a saltar al vacío. Hay veces que para elegir la vida, tenemos que aceptar primero la muerte. Nuestra misma naturaleza humana no nos permite donar nuestra vida en autosacrificio. Eso no pertenece a nuestro ADN. Nuestra naturaleza humana lo que hace es tender hacia la autopreservación. Por lo tanto, el autosacrificio va en contra de nuestra naturaleza humana. Por eso, en este tiempo de cuaresma, yo les sugiero que lo tomemos como nuestro Getsemaní. Y precisamente como Jesús, tenemos que tomar la decisión de morir antes de morir. Renunciando a nuestro instinto de preservación. Porque este instinto de preservación obstaculiza el autosacrificio y llena de temores mis intenciones y mis decisiones al discipulado radical. Entremos pues a ese Getsemaní hoy. Experimentemos nuestra agonía. Vigilemos nuestro instinto de autopreservación. Y oremos por estar siempre listos al autosacrificio. Vigilemos y oremos. Vigilemos y oremos. Vigilemos nuestro instinto de autopreservación. Y oremos para estar siempre listos al autosacrificio. Y escuchemos las palabras de Jesús que nos dice, Quédate y vela conmigo. Vigila y ora. Vigila tu instinto de preservación. Y ora por estar siempre listo al autosacrificio. Quédate y vela conmigo. Quédate y vela conmigo. Vigila y ora. Quédate y vela conmigo. Vigila y ora. Vigila y ora. Quédate y vela conmigo. Vigila y ora. 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 Seguimos en la presencia de Jesús y prometámosle que sí vamos a vigilar nuestro instinto de autopreservación y que vamos a orar constantemente para estar siempre listos al autosacrificio. Hay que decidir morir antes de morir. Amén. Y con esto concluyo este día de oración y reflexión. Le paso los micrófonos a Rocío. Muchas gracias, Friar Prent. Muy bonita reflexión que nos va a llevar esta semana a trabajar en mucho que tenemos que trabajar. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a todos por su presencia y gracias por aceptar la invitación a ser parte de esta jornada durante la cuaresma que va a continuar durante cinco semanas más. Entonces todos están invitados a volver cada semana, cada viernes a las siete de la noche. Ojalá que puedan llegar un poquitito a tiempo antes de la hora para poder iniciar a tiempo siempre. Cada viernes les enviaremos el enlace. Puede ser que sea el mismo. Puede ser que cambie, pero cada viernes les enviaremos el enlace. Si ustedes desean compartir con otras personas que pudieran estar interesados, por favor, invítenlos. Tenemos cupo para que puedan venir más y se beneficien de estas reflexiones tan importantes durante la cuaresma. Gracias nuevamente a todos y esperemos vernos nuevamente virtualmente la próxima semana, el día 26 de febrero, a la misma hora, a las siete. Y si no nos vemos antes, nos veremos en ese día. Que Dios nos bendiga a todos. Muchísimas gracias y gracias a todos los que nos ayudaron con todas las cosas y de preparación que tuvimos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Pase buena noche. Igualmente. Buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias y buenas noches. Gracias y buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por su presencia. Buenas noches. Buenas noches.